Buenas tardes, muchas felicidades, vaya manera de sufrir para lograr una victoria, ¿no? Sí, la verdad que buenas tardes, antes de nada. Sí, al final lo importante era seguir sumando de tres, a veces este tipo de partidos que son tan igualados, como digo yo, partidos de empate a cero, que se pueden decidir por errores de uno o de otro equipo, o, como se decía, una jugada a un parado. Tercera victoria consecutiva, buenos números, ¿no? Sí, después llevábamos cuatro derrotas, sumar ahora tres partidos, tres victorias seguidas en una semana, la verdad que nos hará un poco cambiar la mentalidad que teníamos, y sobre todo seguir en la línea de confiar y de creer en lo que se hace. Segunda jornada también con la portería cero, eso es muy importante, ¿no? Sí, también, es verdad, la verdad que todo suma, cuando se gana es positivo y si tienes la portería cero, mucho más. Cuesta sobre todo matar los partidos, ¿no? Hay que matarlos mucho antes, ¿no? Sí, la verdad que ya el otro día en Lanzarote nos pasó algo así, es verdad que fueron unas circunstancias diferentes, con expulsiones y demás, los chiquillos trabajaron y también tuvimos muchas ocasiones para terminar de meter tercero, y hoy es verdad que a lo mejor no es que tuviéramos ninguna clara, clara, pero bueno, los chiquillos trabajaron, supieron leer el partido, supieron saber lo que tocaba, sobre todo después de que nos pusimos 1-0, y contentísimos porque los chiquillos se merecen ganar este tipo de partidos por lo que trabajan. Imagino que el objetivo es terminar el año lo más lejos del descenso, ¿no? Sí, sí, evidentemente, la realidad ahora mismo en la tabla es esa, y seguir sumando, seguir sumando, quedan dos partidos más antes del parón, y a seguir intentando ahora ver si Andrés allá arriba afloja un poco con los chavales que están como moto, y logramos sacar algo en un campo complicado como es el Cotillo. ¿Qué te pareció la orientación marítima? Un equipo, ya lo estábamos diciendo en el descanso, que hay que ver cómo es, un equipo que está metido en descenso, y la verdad que me encantaron, cómo estaban organizados, cómo eran súper agresivos sin balón, mucha calidad, la gente de arriba, tres cuartos de campo con balón, la verdad que me sorprendieron que ustedes estén abajo.